Hola click did you hit your corner? click 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 you tv Aquí lleva blanca, de las 6 del lente, es esta. Hay que anotar una hojita. Es ahí, ahí nada más. 8-11, 8-11. El Hormenorano, el Tampano. Oigan, no hay no cuento. Allá, hasta después. El Cammolano, el Hormenorano. El Mundo de la Pabería, se quedó cerca de 10 años. Lleves al suelo. Un segundo lente.